Mi grupo no tiene nada que objetar a la creación de una guía online de festivales, pero queríamos hacer también algunas apreciaciones sobre la exposición de motivos y también sobre, en general, la importancia y el peso específico que tienen los festivales en la cultura española. Los festivales son, junto con las plataformas de streaming, el principal factor de transformación de los hábitos musicales en la última década. Han transformado los hábitos musicales en vivo, la manera en que asistimos a conciertos, la manera incluso en que planificamos nuestra agenda cultural como ciudadanas y ciudadanos. Han transformado también la manera en que nos relacionamos con la música como aficionados y han transformado la manera en que nos relacionamos con la música como consumidores. Hay que legislar, por tanto, para promover, hay que legislar para que la salud de los principales festivales sea buena, pero no hay que olvidar tampoco que esta transformación de los hábitos musicales requiere de una legislación a la altura, tanto de la promoción, como ya se ha dicho, como de la garantía de calidad, tanto para las personas que asisten a estos festivales como también para las personas que trabajan en ellos, para las que tocan, para las que organizan, para las que montan, para las que sirven en las barras, etc. La mayor parte de los grandes festivales, es el caso de Primavera Sound, es el caso de Sonar, es el caso de BBK Live, es el caso durante muchas décadas del FIP y muchos otros festivales que aparecen en esta exposición de motivos y otros que no aparecen, ya hace mucho que estos festivales reciben apoyo público de un tipo u otro. Este apoyo público debe venir siempre orientado a la promoción de la música. La música puede ser un factor turístico, pero sobre todo el apoyo público debe ser a la música, fundamentalmente a la música, puesto que sin ella no habría ni cultura ni turismo. Y en ese sentido nos parece que la exposición de motivos podría haber incluido o estaría bien que tuviéramos esta conversación de ahora en adelante. En términos también de los principios de diversidad y de sostenibilidad que deben regir el apoyo público a este fenómeno cultural, exactamente igual que a cualquier otro fenómeno cultural. Es habitual que las grandes empresas que organizan festivales y que los promueven no tengan un criterio de diversidad musical. Esto es, programen música un poco al albur del beneficio económico que obtienen por el cartel que ofrecen al público. Y eso está bien, eso está perfectamente bien. Pero también es verdad que las administraciones públicas deben apoyar y promover la diversidad musical. Y ahí proponemos, y lo hacemos además con la convicción de que es bueno tanto para la música como para las personas que asisten a estos festivales, promovemos la generación de un sistema de cuotas de música nacional, de música local, en los festivales también internacionales. O lo que es igual, que si vamos a acudir a un festival, el festival se preocupe de cuidar el tejido musical local, se preocupe también de darle un espacio y de visibilizar la música que se hace en el territorio, en el municipio en el que tiene lugar el evento. Esto nos parece fundamental, así como la sostenibilidad de todo el festival en su conjunto, no solamente desde el punto de vista del consumidor o del asistente, también desde el punto de vista de las personas que trabajan en el evento, tanto antes como durante como después. Muchas gracias.